¡Ajate! 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 ¡En la pasmina! ¡300! ¡300 soles! ¿Cuánto hay en el sobrecerrado, papito? ¡500! ¡500 mango, papito! ¡Está bien, ¿no? ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Gorderique! ¡También va a dejarle su billete! ¡Oye, pero estamos muy bien, Gorderique! ¡Está facturando, rico! ¡Dale, duro! ¡Ajate! ¡No es un cuchillo! ¿Cómo es una sola idea de regalarle esta cajita para guardar los marcianos? ¡No es para guardar los marcianos! ¡No es! ¡Que se va a salir! ¡Que siga el secreto, mi hermosa! Reina, ¿qué puedo hacer para conquistar a una huancaína para que me salga gratis el matriz? El matrimonio puede salir con palabras buenas, bonitas. ¿Usted me ve cara de hombre fiel? ¡Mira, mamita! ¡Me ve como hombre fiel! ¡No eres fiel, fiel, fiel! ¡Qué lindo! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Adelante, muchachos! ¡Los quiero mucho! ¡Uy! ¡Se va a pagarlo todavía! ¡Ya empezaron a llegar y a desfilar las cajas de cerveza! ¡Mira, Maraquita! ¡Todos llegan con su caja para los novios! ¡No! ¡No hay que venir contentos! ¡No, no! ¡Lo que pasa es que estamos empezando recién antes del inicio! ¡Asté! 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 ¡Eina! ¡Hoy van a celebrar sí o sí de todas maneras con la cabra! ¡Obvio que sí! ¡Me encanta el paso del señor, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maestro! ¡No puede faltar la chelita hoy día! ¡Esta es la costumbre, huanca! ¡La costumbre! ¿Y cuántas cajas más o menos usted cree que hoy se van a destapar? ¡Por lo menos 300 cajas de cerveza! ¡300 cajas! ¡Enséñame su pasito, papito! ¡Enséñame su pasito! ¡Ella! ¡Eso! ¡Guapé, mi reina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Qué lindo! ¡Oye, qué tal guapiada que me ha metido mi reina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenido. Me viene un vasito de cerveza para afinar la voz. Gracias, papito. Salud, hermano. ¿Por qué la gente de Huancayo tiene la fama de que es brava? Tú sabes, así como se trabaja, también hay que brindar. Pues hay que disfrutar de la vida ¿Qué tengo que hacer, hermano, para conquistar una huancaína? Tienes que ser fiel, nada más ¿Estás seguro? Sí, sí ¿Y tú eres fiel? Ni con el pensamiento, mi hermano Gorderique ha venido con mucho dinero Y yo no me he querido quedar atrás Así es que estoy trayendo más o menos unos cuatro palos y medio Pero es parte de mi gratificación para ustedes Por favor, recibanme con todo mi cariño Con todo... Esto es papel, hermano Esto es papel, ¿qué pasa? No, ya, pero ustedes digan como que no le dejen quedar mal, pues, ¿no? Como que, ah, no, no es falso Claro, claro, no me arroches O sea, como que, ah, pues, claro Ahí está para ustedes Gracias, tú Gracias, hermano ¿Cómo cobran más o menos? Cuatro Cuatro, quinientos Gracias, muchas Quiero muchas felicidades, Candy y Fran Un besito para los nuevos flamantes esposos Me encanta Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano